bueno chicas chicos aquí está en el canal de en carne 1969 vengo con un vídeo de compra de mercadona y una cosita o dos más una cosita o algo ya aplicaré ya aplicaré esperarse un momentito empezamos vale primero que nada os voy a mostrar que acabo de hacer el vídeo mostrando las novedades que han entrado en mercadona se trata de estos dos meses martes bueno son cinco martes novedades en mercadona que han llegado hoy día 11 de febrero en una colección natura se llama la colección natura y son estos de martes estos colores el verde el moradito el lila como le digáis rojo beige y está azul son todos los preciosos preciosos vale ponemos todos los dos de martes por si no habéis visto el vídeo anterior que sube lo subiré antes que esté por si no lo habéis visto para que no se lo perdáis sobre todo el martes divinos 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 divino divino salen a 225 cada martes a 225 estamos baratito como baratito que hoy va a decir primero que nada había que los días de a son los días perdón que se había roto el trípode mirar y se me ha partido de aquí de aquí se va partido ya que mira lo quiere apretar y todo y ya un corte se corre la tuerca por poco no le doy un golpe aquí a la a la placa de inducción ya no me sirve no me sirve en cuanto y que pueda voy a comprarme otro que he echado de los ojos vale unos 20 euros 20 y pocos euros si yo quiere y me lo voy a comprar ese es más alto ese es por si los quiero poner aquí de pie por si quiero grabar alguna receta estoy grabando con un trípode que tengo de esos flexibles que lo puede enganchar en los muebles pero aquí los muebles de mi cocina este trípode tiene los las patas muy gordas y no me cabe en lo que es en la agarradera de la cocina de los muebles vale disculpadme que estoy muy ronca y no puedo hablar más mejor que os iba a decir me he traído también esta cosita he estado en la librería he estado en la librería y estaba este esta revista la de glamour la de glamour y seguía la muestra la crema de body shop vale por 3.95 os la voy a mostrar para que no la haya visto antes dicen comentan disculpad voy a abrirlo así no voy a mostrarlo en la revista ni nada dicen comentan que esta marca es buenísima es una marca muy muy buena no lo sé porque yo tengo la otra que yo compré en la otra revista todavía no me ha dado tiempo de probarla la verdad no he usado todavía ni una vez trae vitamina E es una crema hidratante 48 horas body shop si body shop a ver si enfoca ay madre mía de mi alma como esta la camarita hoy la camarita esta como yo madre mía perdón que me voy a poner las gafas las gafas un moment please veis esta aquí su tapadera de body shop chulisima que me gusta verme con mi uña pintar no he tenido tiempo que no tengo ganas de pintarme ni tiempo ni nada cada uno con las 12 meses también vale creo que viene con su plastiquito ah no mira no viene como huele ay como huele pensaba que viene con su plastiquito protector que no me acuerdo para ayudar a la otra como venía huele que alimenta huele riquísimo bueno pues voy a empezar con la compra voy a quitarme la gafa un poquito un momentito un momentito me he traído dos bolsas de patatas congeladas finas no las voy a mostrar porque las tengo en el congelador dos bolsas de patatas congeladas ahora otro día está abriendo y sacando el congelador me he traído estas dos pizzas cocidas al horno de piedra de barbacoa y os quiero contar una cosa una cosa que resulta he estado hoy en la clínica dietista no sé que ha pasado con el otro archivo que yo que yo tenía grabado de cuando fui hace dos semanas a la clínica dietista y se había extraviado la verdad yo había perdido un kilo un kilo, un kilo, un kilo, un kilo un kilo por ahí más o menos había perdido un kilo 300, perdón un kilo 300 un kilo 300 había perdido no me confundo un kilo 300 había perdido no había perdido nada de masa grasa no había perdido nada de masa grasa yo hoy he estado en la clínica dietista he perdido un kilo y he perdido un kilo y medio de grasa un kilo y medio de grasa así todo el mundo que me ve y dice en Cáli pues tú has perdido en Cáli estás perdido que se te nota un montón en Cáli se te nota un montón porque claro me ven más en bebida me ven más en bebida lo que sí he cogido es retenido líquido y se lo he dicho a ella digo pero si Lucía perdón digo pero si yo anoche me tuve que levantar de la cama digo yo iba a explotar mira me levanté de la cama me puso a adultar me puse de todo digo yo iba a explotar y yo decía Dios esto que es mira uno fatal fatal digo esto que es yo me he comido una vaca mira fatal digo yo tiene el estómago así y dicen Cáli te estás tomando medicina para resfriado digo sí que me lo estoy tomando me estoy tomando medicina y me estoy tomando el paracetamol y dice claro dice es que de esas las patillas esas los medicamentos esos retienen líquido dice por eso has retenido líquido así medio kilo de líquido ha sido lo que he retenido pero he perdido un kilo y medio de grasa y he perdido un kilo con que mira dicen Cáli lo has hecho fenomenal fenomenal con que mira no he perdido hasta mira hasta el día de hoy desde que empecé con la dieta he ido perdiendo he ido perdiendo solamente por la fecha de las navidades ni perdí kilos ni hice kilos me mantuve tal como estaba con que genial dicen Cáli que bien dice pero si he hecho kilos hasta yo dice que bien no he hecho kilos ninguno que bien digo yo encantada 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 os lo quería decir porque me preguntáis en comentarios como ya hombre como yo he estado comentando los medios de mi dieta que estoy perdiendo peso pues os lo estoy explicando para que lo sepáis con que he perdido un kilo y medio de grasa y un kilo de peso un kilo de peso con que estoy muy contenta muy contenta aunque venga seguimos con la compra ya me decía un comentario yo no estoy haciendo yo se lo he dicho a ella digo Lucía yo no estoy haciendo la dieta exactamente como tú me la mandas en papel que os lo voy a mostrar verdad que yo no que yo tengo aquí tal como me la ha dado ella hace un rato aquí viene todos los los papeles a ver aquí están a ver aquí están todas las recetas a partir del miércoles día 12 ¿veis? todas las recetas todas las recetas están aquí domingo 16 día 12 día 13 14 15 hasta el día 20 20 24 creo que es sí creo que sí que es lunes hasta el 24 hasta el hasta el martes 25 perdón hasta el martes 25 mirad es el último día ya el martes es cuando voy yo a la clínica otra vez a pensarme a medirme ya me lo acepto como me mire me mire la anchura de brazo de contorno de pecho de contorno de cintura de pierna de todo yo os iba a comentar una cosa yo desde que estoy desde que estoy aquí en la clínica de tista quiero que sepáis y quiero que estéis bueno quiero que sepáis por supuesto que yo no he tomado ningún líquido ningún batido ni nada fuera de lo normal yo no he tomado nada no he tomado yogures especiales no he tomado absolutamente nada de nada de nada solamente mi dieta que ya me manda y se acabó para que vosotros lo sepáis tampoco te obliga una cosa de si tú aquí no te apetece esta noche una cosa pues tú te puedes comer otra hay días a lo mejor en días especiales que me puedo comer una cosita una comida más especial yo estoy comiendo lo que como lo que comemos en casa que hay días que hasta como patatas fritas muy pocas veces pero a veces las como como cocido como potas de garbanzo como elentea de todo en vez de más cantidad menos que hoy por ejemplo me he comido un cocido pues por la noche me como una ensalada o me como un filetito de pescado o de carne o de filete de pollo y me como mi ensalada y así me lo voy manteniendo muchas tardes a lo mejor no me diendo o si me diendo que a veces que también tomo un chocolate que no es decir me como a lo mejor una gacha que no me como un yogur desnatado y si me hago voy perdiendo y eso es que no he ido a andar todavía que quizás ya he ido a andar una vez que a ver si me pongo las pilas y voy a andar toda la tarde un ratito que ya está el tiempo mejor aunque hace media horita aunque hagan de media horita a mi me hace muchísimo a la vista está que no he ido a andar y estoy perdiendo porque quería informarlo que para perder peso chicas y chicos no se atiborren de pastillas de batidos especiales de esto y de lo otro porque los batidos y todas esas cosas son un engaño para hacer dieta hay que hacer la dieta naturalmente como Dios manda y como se tiene que hacer con comidas unos días comer mejor otros días comer un poquito más ligero y así pero comer bien comer bien yo como muy bien yo no paso hambre como el que dice no paso hambre si paso si tengo hambre me como una manzana me como un yogur no tienes por qué pasar hambre no tienes por qué pasar hambre mentalizarse chicas y chicos para todas esas personas que solo estoy pensando en perder peso que no hay que pasar hambre no hay que pasar hambre si te apetece algo te entra hambre cualquier cosa te come tu fruta a veces me como un plátano no todos los días o cada vez que me entra me como un plátano yo como casi de todo de todo de todo de como de todo si me apetece un día no todos los días pero si me apetece un día un día un dulce me lo como no tiene por qué estar privada de todo no tiene por qué estar privada de todo ¿vale? ni de nada sabiendo te mantener sabiendo cómo cuándo y cómo y de qué manera comerte esa cosa que tú te apetece que te no tiene por qué pasar nada que estás pasando un poquito y tú eres persona de andar o de pues lo pierdes te pones un poquito más y lo pierdes ¿vale? enterada o no enterada que quería yo compartir esa experiencia con vosotros con vosotros porque para eso estoy con la dieta también además que ya hace tiempo que empecé que estoy hablando de sobre la dieta y sobre estas cosas desde que empecé con la dieta que no es ahora es decir toda la que había seguido sabéis bueno seguimos 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 ay los resfriados que no se van que no se van en mi casa todavía estamos resfriados mi hijo mi marido mi madre mis hijos yo en la cebolla fresca tres manos me he traído con esta forma gordita digo me voy a tirar que no tengo mucho aquí ahora le voy a le voy a quitar los tallos y lo voy a tirar y la dejo ahí suelta bueno suelta con su gomita para que esté recogita para que no esté ahí para ramar pero le voy a quitar los tallos porque es que eso es lo que hace forraje suelta forraje que lo que suelta que más que más voy a quitar los tomates de aquí que la voy a liar que la voy a liar chiquita la voy a liar toallitas 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 tres toallitas a ver a ver a ver un paquete de compresas esta suave que estoy usando tapas pero desde que estoy con la orina como me entra mucho todo de noche que he pasado una noche de perro esta noche esta noche lunes horroroso tosía y se me escapaba se me salía el pipí bueno que me entraba mucho ganas de orina y se me escapaba una vez a la orina y de día aquí al menos estaba sentada y tal como tosía se me escapaba un poquito el pipí y tenía que estar cada rato lavándome y poniéndome una compresa de estas por eso no quiero que me falten tengo que tener algunos paquetes que tengo que tener para eso para el escape de orina si me ocurre algo o cualquier cosa que me suceda o algo me gusta tener siempre algún paquete de compresa más grande más completo me he traído mirad la dieta para que haya ido a la dieta me compro mis yogures griegos de limón que me encantan que están buenísimos riquísimos estos no tienen trocitos los otros que tienen otros sabores que los hay de mango y no hay demás sabores si traen pedacitos estos no los de limón no traen pedacitos os lo digo para que lo sepáis porque hay personas que no les gustan los trocitos los yogures mía es mi pa' me da me da muchas cosas me pongo a comer medio gusto hombre no ha sido tan desayera pero me pongo a echarlo para afuera no me tosí nebérico me he traído un trocito 92 céntimos está blandito 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 lo que yo diga blandito blandito para mojarle el pan para mojarle el pan que rico y por cierto lo tenía como bien cocido y me comí una poquita una poquitita de pringada me comí porque hacía ya tiempo que no me he cogido una poquita de pringada yo me iba a apetecer de comer una poquita de pringada yo casi ya tiempo nada como o me comí una poquita de pringada y nada ya me sabía gloria por la noche pues me hizo una cosita más ligera una cosita más ligera y por la tarde para la merienda una cosita más ligera y ya está si a mediodía estás pasando un poquito por la noche y por la tarde pues lo hace un poquito una cosita más ligerita no hay que abusar no hay que abusar lo que hay que ver es cuando pase cuando pierdo los kilos si los pierdo si los quiere quiero perderlo estoy mentalizada en eso todavía gracias a Dios bueno tengo que seguir tengo que seguir sí o sí quiero perderlo luego una vez que termine sabéis mantenerte sabéis mantenerte o me podamos que me engordes un kilito o dos no digo yo que no al mejor pero sabéis mantenerte no después ponerte a comer de todo y empezar a coger kilos otra vez y otra vez a ponerte con la dieta intentar tenemos que intentar de controlarnos un poquito tenemos que intentar de controlarnos un poquito yo la primera que hablo por mí estoy hablando por mí tenemos que aprender a controlarnos un poquito la ansiedad la ansiedad de comer la ansiedad de comer y comer dulce comer salado comer grasa comer yo menos mal que no soy de mucho chuleteo y mucho yo de comida muy grasa así de chuleteo y cosas de esas chorizos asados no soy yo tampoco la verdad me he traído carcasa de pollo natural me ha salido 1.45 para hacer un buen caldo que estos días estaba haciendo yo caldo para resfriar la verdad que no ha salido gloria que hasta mi marido se ha llevado hasta un bote de caldo hecho hecho mío mira canepita de cerdo me he traído medio kilo medio kilo me he traído me he traído un kilo como traje este me he traído esta bandeja de pechuga de entera de pollo para yo hacer la filete porque sale más baratita mucho más barata bastante más barata que si la compras en filete que tú coges tu buen cuchillito y traga 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 no tienes que encontrarte la hecha filete ni nada un momento antes de hacer la comida te pones con tu buen cuchillo coge gracias yo tenemos un buen cuchillo en la cocina que yo tengo un cuchillo que baila sevillana baila sevillana mi cuchillo vaya mi cuchillo me tira baila sevillana más que yo mira me he traído ensalada mis islas con palito de surimi que a ver voy a comentar una cosa en mi canal voy a comentar una cosa en mi canal mi dietista me ha dicho que los palitos de surimi no son productos naturales no sabemos de qué están de qué están hechos una cosa que tú te comas un trozo de cangrejo en tu ensalada o de gambas o un langostino o dos o tres o lo que tú quieras pero esto en la ensalada te puede echar langostino te puede echar gambas pero esto no esto no es saludable esto no es saludable que no lo queremos poner de acuerdo perfecto cada uno hacemos lo que nos parece lo que nos da la gana lo que nos parece bien pero dice que no es un producto natural esto no sabemos de qué está es verdad no sabemos de qué está fabricado de qué está hecho con qué está hecho y además que serán con reto con cosas natural y que engorda esto engorda mucho esto engorda mucho pero bueno hoy digo pues hoy me voy a dar un caprichito hoy sí me voy a dar un caprichito porque a mí el palito de surimi me encanta me domina me encanta digo pues hoy me lo voy a comer la salsa no os lo voy a decir la salsa que trae viene ensalada surimi y salsa rosa la salsa rosa no la voy a poner siempre el aliño con su vinagre su sal y su aceite de oliva siempre que lo puedo comer con la salsa un día pero si no lo comemos mejor hay cosas que porque si no ponemos no porque me puedo comer esto no puedo comer puedo comer otro pues me puedo entonces no estamos haciendo dieta hay que tener un control hay que tener un control chicas me he traído cuarto trasero familiar me ha salido tres sesenta y tres son muslos esto luego lo voy a sacar de aquí lo pongo en sus bolsas individuales y lo meto en el congelador para los cocidos y para cualquier receta que se me ocurra si quieres hacerlo al horno mire mire y mire de cosas no sé cómo vais a ver el vídeo ahora ahí en lo alto porque me veis ahora la cámara está más bajita me he traído estas dos bandejitas de mortadela de aceituna para mí para el bocadillo que yo una noche que otra no me como me seno de verdad alguna noche que otra me como un sándwich o dos de un sándwich perdón un sándwich de mortadela de aceituna y me como una ensalada pero con pan integral con pan de sándwich integral y me como mi buena ensalada y me quedo pe me quedo pe 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 estupenda 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 y mirad a la vista está a la vista está pero eso no lo podemos hacer todas las noches todas las noches no estamos ahora tampoco te vas a poner media bandeja de mortadela te pones un par de lonchitas o tres como mucho nada más nada más luego te haces tu buena ensalada porque yo me hago muy buena ensalada no dos o tres hojitas un poquito no no yo me como mi buena ensalada y ya está y me quedo estupenda luego más tardecito porque recién comida yo normalmente no sigo de comerme el postre yo cuando paso un rato me noto yo mejor que me sienta mejor el postre que recién comida la comida terminada de cenar o terminada de almorzar yo me como el postre después de rato a la hora a la dos horas cuando a mí me parece y me sienta el postre vamos que divinamente me he traído tacos de cerdo familiar 4,30 a ver trae 938 grado un gramo 36 936 no trae mucha grasa estos estos trocitos de carne pero de todas maneras le quita con la tijera yo me llevo con la tijera tiqui tiqui y dejo la carne más limpia con ajo deja la carne más limpia con ajo la verdad no quiero grasa de nada nada de nada absolutamente nada mira los flores de vainilla me he traído para mi Dani que le gusta mucho y es el postre que come más sobre todo le gusta mucho con nata le he comprado su nata por supuesto y mi marido me le gusta mañana si lo quiere viene mira me ha traído este corazón de helado para el día de los enamorados mira a ver así perdón mi hijo mío me está llamando mi hijo si me llamo para ver corto y luego sigo mira un paquete de azúcar me he traído de dos kilos también azúcar blanca choricito de estos aperitivos también ahí está dos con cuatro me ha salido el que lo he llamado yo hace un momentito y no me lo podía coger lo sigo lo sigo lo sigo y le he traído esta bondejita de pimientos verde, amarillo y rojo que lo gasto muchísimo lo gasto mucho 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 me he traído remolacha pero en rodajas sí rodajas de remolacha para la ensalada que está buenísima me encanta me encanta me he traído es la primera vez que me lo he traído mazorquita agridulce de maíz mazorquita de maíz para la ensalada a mí el maíz me gusta espero que esto me guste también vale tengo latas de maíz también ahí pero bueno me he traído también ensalada completa en satún que está buenísima también buenísima buenísima el queso está muy suave apenas sabe a queso está muy rico esta ensalada está muy buena muy buena muy buena muy buena la recomiendo la recomiendo me he traído estos rabanitos también para la ensalada vale quedarse que voy a cortar si se me va a cortar la cámara el vídeo me estaba mostrando los rabanitos no sé si se había grabado o no para la ensalada que me encantan los lados muy bien por supuesto y me encantan yo no sé dónde cartique yo no sé dónde cartique mirad que me sale que no hay memoria mirad tomate cherry eh también una banderita pues disculpadme pero la el de este el tique no lo encuentro el tique no lo encuentro me he dejado ochenta y ochenta y algo euros me he dejado en Mercadona pero es que no encuentro el tique la verdad ay esperarse aquí tengo esta bolsa está aquí mirad me he dejado dos bolsa de pan de sándwich integral voy a ponerla aquí un momento es que se me va a cortar el vídeo a ver voy a mostrar el tique más rapidito porque no quiero que se me corte vale ochenta y ocho cincuenta y cinco me he gastado me he traído dos cajitas de mini tostas de mini tostas de trigo integral y esto es lo que me como comiendo almorzando cenando según la comida que coma yo normalmente como con todas porque como como muy poquitas porque es que como muy poquitas son unas rebanaditas muy finitas con todas las de día a media y por la noche normalmente me como un poquito de pan me gusta eso es que muy poca cosa eso es que muy poco pan mira veis la nata me he traído la cazuela de hecho cocina que estaba más barata me he traído una caja también voy a ponerlo aquí ah mira esperarse que me he traído tres cajas de mini tostas porque estoy ahora sin coche se la ha llevado mi hijo al trabajo y no puede ir a ver cada una hora como yo quiero así que nada me he traído la compra más completa mira fresones de rico vea papelón picotas también una bolsita gracias me he traído dos paquetes porque ahora para recibir ya nos han venido de lujo para la garganta para la raspera no os digo nada lo que nos ha venido sin abusar pero nos ha venido muy bien vale viene a la bolsa porque me ha cortado ya que se me va a cortar vale dos paquetes de chocolate con que nada os mando un besazo espero que os guste el vídeo ya me podría más en comentarios compartir conmigo y con vosotros entre vosotras y vosotros en comentarios que me encanta que me comentéis aunque yo no pueda contestar algunas veces que a veces me es imposible de verdad ustedes sabéis que cuando yo puedo os comento os contesto ustedes lo sabéis ya me conocéis muy bien venga un besazo para todos y para todos suscribiros comentar y le dais desde arriba y le deis a la campanita para que no se perdáis ningún vídeo mío besitos os quiero